A ver, dígame una tier list que pueda hacer Estoy aburrido y quiero hacer una tier list Vale, tier list de países Bueno, no, me tengo problema Ok, sí, sí, sí Ojo Vamos a hacerlo ¿Qué mierda de país es este? O sea, es tier list de redes sociales Hue puta País otaku a la mierda Steam, este es gamer, ¿no? También tienen que leer muy mal Ok Creo que están todos los de Sudamérica Vamos a visitar México me gusta, me gustaría visitar todo México, en verdad Está bien Argentina también me gusta Argentina tiene un montón de paisajes hermosos Maravillas naturales Es que México también, vivo aquí en México Pero me gustaría visitar más México Ir a todos los estados y todo eso Amigos, este, aquí lo siento mucho Ecuador y Colombia para mí es lo mismo Este es Colombia, ¿verdad? No Sí, ok, ok Uruguay, Argentina Colombia 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 Ecuador no, no sé mucho Ecuador, ¿eh? Ah, ah, You are gay también me gustaría visitarlo Pero no tanto ¿Dónde? You are gay ¿You are gay? Argentina Es como Argentina, pero más chiquito Bueno, me gustaría visitarlo Bueno, bueno, me gustaría visitarlo Si me equivoco, esto es Honduras, ¿puede ser? You are gay You are gay En todo caso, ¿no? Es que sí, Ecuador, Colombia y Venezuela tienen los mismos colores, lo malo ¿No? ¿Es el Salvador? El Salvador Uh, a ver a Fernanfloo, bro Ah, Fernanfloo Nah Lo pongo en la B Bolivia Solo suda, ven Parece meme, pero Bolivia sí me gustaría una B alta Cuba No mucho No, ¿cómo que Cuba? Estos son, a ver Personalmente lo que yo creo que es como lo que tengo más ganas de visitar Eh, sinceramente Argentina la tengo más ganas de visitar que México Porque ya vivo en México Ya sé la cultura de México Pero Argentina Eh, sé que tiene muchas cosas bonitas Al igual que Chile Entonces por eso están en la S, ¿saben? Está Quiero visitar sí o sí Eh, más México Argentina y Chile Después Perú Me encontraron muy, muy, muy buenas cosas de Perú Así que me da muchas ganas Panamá Eh, recuerdo que tenía un amigo panameño Allá en Estados Unidos Y me decía maravilla de su, de su país Me enseñaba imágenes de todo cuando iba y todo eso Y entonces Eh, me antojó un montón Luego Brasil Pues pues Brasil O sea, encarnita Ñam, Ñam, Ñam Eh, Uruguay también Me dan ganas Eh, y luego está Colombia Ya los que no me interesan mucho Pues son los de aquí para abajo ¿Sabes? O sea, no están mal No estoy diciendo que son una mierda Pero pues no me dan ganas de Eh, visitar Por ahora Puede que después sepa O sea, me entere de que yo que sé Paraguay tiene Una selva súper bonita Que puedes visitar Y luego hay tigres Pero no te matan Solamente te hacen meow Y puede que quiera ir Luego Otra tier list Es que tiene que ser una tier list De algo que yo sepa ¿Sabes? De comida, por ejemplo Pero no hay comida cualquiera Este Tacos de cabeza Me gustan Están buenos No, no es de mi favorito Pero están buenos Los tacos de lengua Que si no, como son Estos de aquí Hay días que me gustan Y días que no Los tacos al pastor, amigos Al que no le guste Está un poco mal De su gusto O sea No sabré qué decirles Tacos de barbacoa Tacos de barbacoa Están buenos Pero están medio sequitos ¿Sabes? Yo le ponía una B alta Luego Eh, birria Lo mismo No sé por qué Para mí barco de birria Es casi lo mismo Eh, el de buche Pues B O sea, en buche O sea No recuerdo Última vez que lo probé Pero sí lo he probado Si no lo he vuelto a pedir Es porque, pues No fui mi favorito Luego Carne asada Amigos Es ese también O sea, no creo que Al nivel del pastor Así que lo voy a poner En nada Y a la mierda Todos en B O sea, los tacos No hay nada que decir Los tacos, amigos Los tacos O es del pastor O es de asada Andas muy exótico Pídete algunos de estos Pero los tacos O son de pastor O son de asada O sea ¿Para qué me complico la vida? ¿Para qué? ¿Qué me creen ustedes? Uh, hay muchos refrescos, eh Ok Amigos Se viene una funa Se viene una funa No, aquí me van a odiar todos, eh Me van a odiar Miren Ok Empecemos Eh Eh Nunca la he probado Ok, esta nunca la he probado Este creo que es del dieta Así que ahí Se viene una vez está bueno Yo creo que lo pondría una C No es mi favorito No la he probado Este Sí Y fui fan Pero no tanto O sea Me gustó Pero no tanto No la he probado No la he probado Creo que son de dieta Root Beer Ok El Root Beer De dieta No tiene sentido Que lo compres No tiene sentido No tiene ni Más mínimo sentido Que compres de dieta Si vas a comprar Root Beer Que sea, por favor Normalita Ok Entonces lo pongo en A No es mi favorito Pero tampoco está malo Este está malísimo Este no me gusta O sea, la de botellas Normalmente no me gustan mucho Entonces toda la botella Van a ir aquí Porque No sé Sabe muy, muy meh Este De Ginger Ok Cana Dry Depende Es como 7-Up Pero peor Luego Cafeína Free ¿Quién mierda Se compra una coca Sin cafeína? De Cherry Mejor compre una Dr. Pepper ¿Saben? Luego Coca-Cola Amigos Obviamente la ponen en este Obviamente este Nunca lo he probado Este es una mierda Pero una mierdísima Este es vainilla Si no me equivoco Amigos Antes a mí me gustaba La coca cero Antes me gustaba la coca cero Pero no sé por qué De hecho La última coca cero Que agarré Aquí está Me pareció malísima No sé por qué Tal vez porque empecé a tomar La Pepsi Pero me pareció malísima Fresca Amigos La fresca Allá tiene esta presentación Para mí la fresca Aunque sea de botella Es una S No, no Como ya no la tomo tanto Porque me aburrió Una A plus Pero era lo que tomaba Todos los días en la secundaria Amigos Todos los días tomaba fresca Es un Un refresco de toronja Esa sí la probé Estaba No sé si tan mierda Pero estaba por aquí Creo yo Ok Montentillo está buena Pero pues tampoco Se acerca A los demás ¿Sabes? Entonces yo creo que Una B Bajito Porque pues estos son Ya Refro que puedo tomar Ok, está ahí Pepsi Aquí Yo voy a poner La Pepsi de dieta Tal vez en A A mí me parece que la Pepsi de dieta Está en A La Pepsi Max También está muy buena Pero no tanto No sé por qué Últimamente me gusta más Que la Coca Cero Así que la ponemos Como por aquí La Pepsi Amigos Esperen Creo que es esta la que yo tomo ¿No? Bueno, cualquiera de las dos Esta no he probado Esta es como una Coca Cola Pero una Coca Cola Rancia Así que ahí Entre medio Igual esto Bueno, esta de dieta Pero la dieta no cuenta No la he probado Esto no la he probado No la he probado Spray Ok, aquí me van a matar Pero No sé si han probado ustedes Lo que toman las embarazadas No pregunten por qué tomé eso Sabe igualito Sabe igualito Que el calcio Que toman las embarazadas Así que para mí Es una B Menos ¿Puedo tomarlo? Obviamente puedo tomarlo No, pero es que está más buena Que Esto está más bueno Que el Mountain Dew Ok, así es Así es Para mí Sabía calcio, amigos Se lo juro No estoy Mintiendo La Square de dieta No la he probado Yo la Square Creo que la pongo Por aquí Más que nada Porque Bueno, aquí también me gusta O sea, no está más buena Que la fresca Pero también está buena No la he probado Este es una mierda Todo lo de uva Es una mierda También es una basura esto También Y este no he probado Amigos ¿Qué le parece Mi top De refrescos? Amigos Le voy a explicar esto A ver No hay Ni una Sola Ship Más buenas Que las Takis Fuego Aquí faltan muchas Ship Falta Las Takis Verdes Las Takis Amarillas Falta un montón De Takis Pero bueno Los Takis en general Están muy altos ¿No? Los Takis Fuego Son Dios ¿Saben qué falta aquí también? Faltan los Chips Literalmente los Chips Flaming Hot Son mis segundos favoritos Lo pondría Hasta me atrevería a ponerlo Aquí también Son estos de aquí Miren Yo los pondría Igualmente En la S Plus 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 O sea, yo siempre Siempre que vamos a la playa Me vas a ver con estos dos tipos De sabritas Si no me ves con estos dos sabritas No soy yo Si me ven ahí Yo qué sé Dicen Oh mira, creo que es Conter Y no me ven con estos dos sabritas Yendo a la playa No soy yo Luego Claro Los Doritos Me gustan Pero ¿saben? Ahí me gustan unos Doritos Que se llaman Spicy O algo así Que son literalmente Doritos normales Con un poquitito Así como una pizquita Pero una pizquita 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 De picante Eso me gustan Hasta un poquito más Porque no le cambia nada de sabor Y le agrega ese como picorcito A la lengua Los Cheto Flaming Hot A mí me gustan un montón Pero un montón Un montón De hecho Los Doritos Y los Chetos No sabría cuál ponerlos El primero De hecho creo que pondría primero Los Doritos Creo yo Luego Los Rufles Me encantan Los Rufles verdes Los normales El problema Dejan un olor a queso amigos Dejan un olorzazo a queso Que es que Pueden pasar tres horas Y va a seguir oliendo a queso Eso es lo que no me gusta No me gusta ni un poquito eso Entonces Por eso es que Las Rufles Las pongo tan abajo Porque O Ruffles Como le quieran decir Porque Es que huelen mucho Si no olinan tantísimo Tal vez iría más alto Pero huele mucho Luego Los Tostitos Están buenísimos amigos Los Tostitos Así solos Están buenos Y ya unos Tostilocos Ni les digo amigos Unos Tostilocos Luego Tostitos Flaming Hot Los pondría también en la A Hay Tostitos Flaming Hot Y los pondría en la A Pero seguro Seguro Estos No me gustan No me gustan Los Sweet Spicy Pero Los puse aquí Por los Doritos Fuego ¿Por qué? Porque digamos Que es casi como El mismo color Este es Sweet Spicy No confundan Sweet Spicy Porque yo conozco la bolsa Y los odio Este Si fuera Sweet Spicy Que es el que creo que es Irían aquí Pero a lo último Pero como lo estoy Como poniendo Como los Fuego Que son Esto de aquí Estos están buenísimos Los pongo ahí Ok, estamos simulando Que son los Fuego Luego Estos Chetos están buenos O sea, están buenos No más buenos que esto Porque son un poco más suadecitos Pero están buenos ¿Sabes? Y luego los Pringles Los Pringles no pusieron Los amarillos Los amarillos son top Los pondría en ese Pero no están los Pringles amarillos Que sí A ver No sé si lo han probado ustedes Pero son Los de Limón y Chile Se llaman Estos de aquí, miren Estos irían en ese Pero en ese primero Yo creo que hasta lo pondría Por arriba de los Doritos Este de aquí Está muy bueno Y los Pringles Fuego también están muy buenos ¿Sabes? Entonces Faltan muchos chips Mucho, mucho, mucho Esto no lo cuento Porque estos son como Para acompañar con queso Y cosas así Así que no cuenta como chip Yo nunca voy a comprar uno de estos Para comerlo solo Luego Pues puse aquí los Pringles Porque No soy como muy fan De Sour Cream Pero pues está bueno ¿Sabes? Está bueno Rolfo ya les expliqué Es también lo mismo Los Chetos están buenos Pero prefiero mil veces esto Y nunca compraría estos Habiendo de estos Ni de estos Entonces los pongo aquí abajo Los Doritos Verdes Creo que era Salsa Verde Si no me equivoco Están buenos Pero no es la gran cosa De hecho yo prefiero los Los Doritos Como ya dijo Los Fuego Y los Doritos Normales Y los Spice también Los Spice No sé cómo se llaman Y ya Pues amigos Todo lo demás ¿Qué puedo decir? Miren Si hay una de estas Habritas aquí De aquí En la tienda Nunca voy a elegir Ninguna de estas Ni una sola de estas Estas son mierda Estas son porquería O sea Ni ciego me las compro Ni ciego amigos Y ya por último Esto no lo he probado Ah no Este sí lo probé Pero creo que eran Flaming Hot O algo así Bueno da igual Lo voy a poner aquí Porque no estoy muy seguro Y esto tampoco No lo he probado Así que Amigos Este es mi top Mi top list De chips Y mi top list De refrescos ¿Por qué? Porque soy una persona Muy muy alta de peso 350 kilos No se consiguen Sin comer sabritas O sí Pero pues muy difícil Entonces pues Ya está Para que sepan Cuáles son Mis sabritas Y mis refrescos favoritos Cómo es mi forma De engordar favorita Y ya lo pueden saber Así mismo Así de fácil amigos Entonces sí Yo me despido